¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué relación tenemos con nuestro planeta? ¿Somos un aporte positivo? ¿O estamos siendo negativos? Hola, ¿te has puesto a pensar cuánto tiempo falta? Para que empecemos a sentir los efectos del calentamiento global ¿Cien años? ¿Cincuenta años? ¿Veinte? ¿Diez años? Hoy Hoy en día la lluvia cae más retrasada y caen más muchos, ¿no? No están lloviendo normales, este año no ha habido lluvia normales Esa vez no había tantos gusanos, tampoco la lluvia no llovía fuerte No llovía tanto A medida creo que haya que llover, pero ahora eso a veces nosotros ya no podemos pronosticar como nuestros abuelos Miren, por último ya ahora hasta en la altura tenemos llenura, lo que más antes no se veía, ¿no? Por ejemplo, una pollera lavaba, secaba en dos días Ahora en un minuto seca, me saco la pollera, pues más un rato me vuelvo a poner Por ejemplo, cuando no era chico, casi a ti Mirá, vete, paramos, tutaipuncha, tutaipuncha Anchevampes, pero te agrada bastantita poco, bastante poco el caje y me van a utilizar Chucango ni abono, ni jampi, ni mata Porque yo hace 27 años que yo vivo aquí, en este lugar, 27 años, y miren, nunca yo he visto todas estas cosas, como lo estamos pasando ahora ¿Y qué pasa con el tiempo? Nadie puede frenar a un solazo, ¿no? Que venga, a una sequía Nadie puede frenar a una inundación también No, 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 no La Biblia también nosotros que leemos, que es parte del Todopoderoso, que dice que va a haber playa, va a haber todo. No se puede reclamarse al cielo, al mal tiempo, no se puede reclamar, no se puede decir nada, solo se puede rezar, pedirse de Dios que nos llueva, o bien que se amase el granizo, o bien tantas cosas. No hallo yo a quien achacar, porque para decir aquellas empresas, aquellas industriales que largan mucho humo y no sé qué y no sé cuánto, francamente no sé si es eso o es que también es porque Dios quiere. La gente encuentra en su fe muchas respuestas a estos problemas, pero escuchemos otras opiniones. Veo que nosotros mismos también somos en parte culpables, porque quemamos, quemamos nuestras potoras, quemamos esas botellas, porque no sabemos dónde meterlo. Por eso yo digo, nosotros mismos somos los culpables, contaminando tanto el agua, también el tiempo. Al aire dice que está contaminado con fumos de fábricas que despachan, con eso ya no puede controlar, tal vez será por esas causas. Entonces yo creo que este medio ambiente, digamos cambios climáticos, viene de los países industrializados. Mucha deforestación, donde se siente mala calentura. Por ejemplo, en todos los países grandes, pues hasta en Bolivia mismo existen grandes empresas, grandes industrias que manejan máquinas y todo eso. Yo creo que todo eso va contaminando a que el tiempo vaya cambiando, vaya aumentando más calor. Por ejemplo, hay empresas que empiezan a tumbar bosques y bosques y bosques y todo va quedando una pampa. Entonces sobre eso también viene aumentando ya el calor. En Bolivia se están empezando a sentir los primeros efectos del cambio en el clima. Pero, ¿entendemos perfectamente por qué está sucediendo? La energía que recibimos del sol no ingresa al planeta en su totalidad. Tenemos una buena defensa, que es la atmósfera. Esta devuelve parte de los rayos al espacio exterior y deja que el resto ingrese a nuestro ambiente. Pero hay algo más. Si la atmósfera solo protegería el ingreso de los rayos solares, esta energía podría salirse fácilmente y viviríamos en mucho frío. Lo cierto es que la Tierra tiene una temperatura habitable. Esto es porque la atmósfera hace que la energía salga del planeta más lentamente, porque queda atrapada por las nubes y ciertos gases atmosféricos, como el dióxido de carbono. A esto se llama efecto invernadero. El efecto invernadero no es malo, sino es un fenómeno natural innecesario, ya que es responsable de que el planeta tenga un clima habitable a través del ciclo del carbono. Los árboles, gracias a su estrecha relación con el sol, hacen que toda la contaminación del dióxido de carbono vuelva a ser oxígeno. Pero el carbono absorbido por los árboles es consumido después por animales y seres humanos, y de ahí vuelven a la Tierra a través de la descomposición de los alimentos y heces fecales, que con el tiempo se volverán petróleo y carbón mineral. Todo estaría en equilibrio de no ser por la intervención del ser humano, que genera mucho más dióxido de carbono del que pueden absorber los árboles. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales. Quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono, y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. El crecimiento de la población mundial y los altos niveles de consumo en países desarrollados producen un uso desmedido e insostenible de nuestros recursos. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta. Hay aspectos con los cuales hemos vivido siempre. Lluvias, heladas, inundaciones, plagas, incendios, sequías. Pero el cambio que está experimentando el clima hace que todos estos aspectos, que son tan naturales, empiecen a descontrolarse. Para muchos, la llegada de la helada es algo negativo. Cuando no llega la helada, más hermoso es todo esto. Cuando la papa está floreciendo, no congela. Desde antes no congela. Pero este año ha venido la helada, se los ha limpiado. La oca igual lo ha arruinado todito. Si la helada llega adelantado, por ejemplo, en los primeros de abril ya llega, ya no madura por eso. Digamos que tenga así, si lo pesca ahí, ya no crecemos. Viene como una persona furiosa. No arrasa toda su vista, no. Viene, quema una parte, se salta, quema otra parte, se salta, quema otra parte, se va, así viene. En cambio, para otros, la llegada de la helada es algo positivo. Algunos dicen, es buen año, ¿no? Pero parece que no es buen año cuando no hela. Tiene que helar para levantar el maíz, para hacer la cosecha, por ejemplo, porque así dura más. En cambio, cuando no hela, rápido se apioja, se agorgoja, se frega el maíz. Y cualquier semilla sea. Si no le echamos veneno o algún de químico, entonces no dura. En cambio, cuando hela, tenemos esa creencia de que la helada mata a todos los bichos que tiene, ¿no? Con esto del cambio climático es... Cada vez más difícil padecir el tiempo. Uno de los aspectos que más está afectando a gran cantidad de comunidades son las inundaciones. No tour van los bichos que más está afectando. ¡Los bichos! En este tiempo se siembra y ya cuando llueve de más arriba viene de golpe el agua, entonces empieza a bajar también dentro, tú vienes y empiezas a fregar también, lo frega. Tira una lluvia y se queda inundado porque ya el agua ya está encima. Si verificamos un baño, una noria, ahorita las norias están atrás y el agua por encima todavía. En este tiempo ya cuántos húres se nos había aproximado, ahora siguen las lluvias torrenciales. Ahora lo que no fue normal desde el 82 hasta esta llanura que hubo ahora, es las llanuras que ya están atacando, ahora hay casi ha habido otras llanuras, el año pasado, el anterior año pasado. Nosotros aquí nomás siempre esta parte ha sido alta y donde teníamos los semelos era ahí en la orilla del río y eso es lo que ya cuando vino la llanura el año pasado es lo que se llevó todo. No es mucho directamente la dimensión del suelo bueno que entra la parte ripiosa, es puro ripio y eso hace que el agua ya se quede ahí. Y calienta el sol hasta ustedes pueden venir en tiempo seco parte de la tierra. Existen dos elementos clave para comprender las causas de las inundaciones. Las lluvias han aumentado. Lo que llovía en tres meses, ahora podemos observar que cae la misma cantidad de agua en un mes. Y por otro lado, la deforestación. Cuando la cantidad de árboles disminuye, por ejemplo en la cabecera de las cuencas, estos pierden la capacidad de evaporar el agua y de controlar el caudal de los ríos. Existen varios factores que determinan los cambios climáticos. Uno de ellos es la sequía. Pero, ¿comprendemos bien lo que es la sequía? Será solamente... Falta de agua. Falta de agua. Falta de agua. Más calor. Menos lluvia. Erosión. Fuego. Es que la tierra mismo, el suelo, ya no es húmedo adentro. Por eso mismo ahorita mi pozo está a 70 de esta nole y medio. Está disminuiendo totalmente la lluvia. Y me recuerdo, tenía su noria mi padre, de unos dos metros, y daba agua hasta un metro arriba, ¿no? Y en ese entonces también ha bajado todo eso. Nosotros cagábamos, cagábamos y ya nos pasamos del último tubo y ya no sacábamos agua, el agua así. Y ahora recién está lloviendo, pero ya en algunas partes ya totalmente se han secado. Bueno, porque han sembrado un poco más primero, floreció, ha sido el pleno solazo y viento. Entonces, pues, en plena floración es lo más delicado. Si hubiera llovido normalmente, hubiera habido papa, quinoa, alberja, isaña, oca, todo. Pero nos ha perjudicado tanto que no hay nada, infinidad de verduras más que se puede sembrar. Ya se pasa desde mayo, desde la mediada de mayo, esto ya va a ir secando, ¿no? De ahí es sumamente seco. Que si metemos una planta, ¿por qué usted ve que no hemos metido otro cultivo, digamos, de chocolate, de copasol? Llegó el tiempo seco, todas las plantas fracasaron. Entendamos un poco mejor el ciclo de la sequía. Las deforestaciones hacen que el planeta se caliente. Cuando el planeta se calienta, las corrientes cambian. Esto implica que las lluvias cambian. Donde llovía antes, ya no sucede. Sin lluvia, hay sequía. Y el resultado de la sequía es el mejor escenario para el fuego. Es un fenómeno que nos ha permitido también el incremento de los incendios. El calor es insoportable, se puede decir, ¿no? Nosotros a veces decimos, vamos a quemar los chacos como se quemaba más antes, dice, a fines de agosto. Ahora ya no podemos quemar en esos tiempos. Ya tenemos que esperar que llegue por lo menos una, dos lluvias, tres lluvias ahí recién meternos. Porque si metemos, pues ya en agosto es quemar, porque sumamente es el calor, ¿no? El calor parece que es como si uno botemos gasolina y metamos fuego. Cantidad de hojas que caía de los árboles era colchón, como se puede decir. Entonces eso, esperaba una lluvia, eso quedaba mojado nomás, ¿no? Se prendía el huevo y llegaba ahí y listo, no pasaba más. Y ahora ya no hay eso. Ya no hay. En Bolivia se están empezando a sentir la presencia de las plagas con mucha más intensidad. Por un lado, tenemos la presencia de nuevas plagas en lugares y suelos donde antes no existían. Por otro lado, como muchos de estos son hongos, parásitos e insectos, el cambio del clima les genera ambientes más favorables. Ahora, por ese calor creo que también están aumentando. Muchos bichos ahorita, bichos que no conocemos parecen a veces. Porque aquí tenemos grandes poblaciones de sepes, ciudades de sepes en alguna zona, no creo, del lado de arriba. Y a esos compañeros que viven de arriba casi no pueden cultivar el cítrico porque lamentablemente llegan hasta cierta parte y los sepes invaden. Y no hemos podido, a través de ninguna institución ni a través del Estado, no sé si es que no hemos intentado o es que no ha habido la preocupación necesaria desde las perspectivas familiares para cómo poder combatir este insecto. Cuando no hace frío también se multiplican los bichos, ¿no? Plaga, ¿para qué cosa? Este año está gusanado, todo, todo. Ahora también me he recogido en tres parzilas. Tres lugares también me he recogido, ahí sí, todo en la pampa también. Todo está, mira, esos papas grandes, pero en vano, pero todo está gusanado. Y eso afecta al ganó, le chupa la sangre, no lo deja que coma, está incómodo para eso. Yo me pongo a pensar mientras más lluvia aparece, más, más parásitos aparecen. Entonces los animales empiezan a morirse ya. Entonces hay peste, enfermedades. No solamente los animales, también hay, como nosotros humanos, igual hay muchas enfermedades que aparecen en su trayectoria. Ahorita están apareciendo por la lluvia, creo, ¿no? Por acá le decimos el boro, como el cuchichi. Como el cuchichi, pero es un gusano que está adentro. La presencia de estas plagas nos presenta un problema aún más grande, los plaguicidas. Porque nosotros generalmente acá en la colonia compramos una tabletita, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es una tableta como un paracetamol, que eso se le echa, por ejemplo, a un quintal de poroto o de maíz que se ha desgranado. Y no pasa nada, no se apioja. Eso lo mantiene. Y si es para consumo, usted tiene que asolear primero eso, volver a lavar varias veces y recién poner a cocer, digamos. Antes sembrábamos con químico. Y entonces, sembrando con químico, lo hemos matado los lagartitos, los zapitos. Generalmente los zapitos se lo comen a los gorgojos en la noche. Ahora no hay quien se lo coma a los gorgojos, porque no hay sapos. La utilización de plaguicidas está generando un problema más grande todavía. Las plagas se hacen cada vez más resistentes y esto demanda en los productores que utilicen nuevos venenos, perjudicando de manera directa a la salud de los seres humanos. De una u otra manera a todos nos toca sentir estos cambios. Hemos recogido estos testimonios de Altiplano, Oriente, Chaco y los valles. Veamos las propuestas que tienen en estos lugares. Más capacitación a mi gente. El gobierno es lo que nos tiene que ver con nosotros, pues. Cómo estamos cambiando. Cómo podemos ayudar a todos, digamos, a Sector Altiplano, a los valles. Todo creo que está cambiando. Yo creo que, ¿no? Tiene que haber una política a nivel nacional, ¿no? Nuestro gobierno. Esas cosas tienen que encarar, ¿no? A nivel diplomático, todo tiene que, digamos, negociar, ¿no? Y cómo nos puede colaborar ellos, ¿no? Realmente son... Que han ocasionado ellos estos problemas, ¿no? Volver a regenerar, digamos, otra vez con sistemas de forestales, ¿no? Pues podemos empeñar en seguir trabajando, reforestando y de aquí al futuro vamos a ver el adelanto. Y esa es la cosa. Aquí el mango nos ha salvado a nosotros el incendio en nuestra casa. Porque el incendio pasó por ahí y los mangos lo pararon y no quemó aquí la casa. Aquí se siembra, digamos, el cacao por la sequía. Por eso que se siembra así cerquita del plátano para que le mantenga cuando él está chico. Ella también es buena para comer, ¿no? Para protegerse del jacú y para vacilo. También los motores en costa, encieran para sus jacús, también se les vende. Y que es bueno porque da sombra. Nuestra alimentación, en cambio, teniendo así un trastor que nos abre, digamos, para cada uno, por decirlo, de una hectárea, cada uno se tumba monte, ¿no? En relación a la producción, la represa, lógicamente, es un gran beneficio para los agricultores, beneficiarios que han puesto sus esfuerzos en la construcción de hacer realidad este trabajo. Para llegar, lo que se hace es abrir la válvula de riego aquí en la represa y echar directamente al lecho del río. Y este río, a unos 500 metros de agua abajo, es captada por la presa derivadora. Por supuesto que es importante todo lo que tú hagas para evitar que el planeta se siga calentando. Sin embargo, es cada vez más urgente la participación activa de grupos, comunidades, países, para garantizarle mejores días a nuestro planeta. Si bien el cambio climático no es un problema que apareció ayer o que desaparecerá mañana, la importancia que tiene este año en particular se debe a que los 192 países que conforman las Naciones Unidas tendrán que sentarse todos alrededor de una mesa y dar soluciones definitivas al desafío de cómo reducir la cantidad de gases contaminantes generados por nuestro mundo y así crear las condiciones para que los países y grupos más vulnerables puedan prepararse a los cambios que ya no puedan ser evitados. Mientras mayor cantidad de emisiones de gases sean evitadas, menores serán los cambios y la necesidad de prepararnos para estos. El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, SIPCA, Consciente y preocupado por las tendencias climáticas y sus efectos observados por productores y técnicos en las distintas áreas rurales y urbanas de nuestro país, considera de gran importancia que el cambio climático no sea tratado como un tema simplemente técnico por expertos, debido a las serias consecuencias que tiene. Democratizar y socializar esta información puede hacer la diferencia. Por la magnitud y complejidad del problema, la solución está en un conjunto de iniciativas, ideas y cambios de actitud y no en simples panaceas o remedios universales. Un mundo sostenible para un futuro justo y posible. Un mundo sostenible para un futuro justo y posible. Un mundo sostenible para un futuro justo y posible.